Estamos haciendo la apertura de 7 comisiones de peluquería y de un total de 15 comisiones. Así que estamos terminando de largar la parte más gruesa de los talleres que eran peluquería, costura y electricidad. Y este número de comisiones habla del interés que ha despertado la propuesta de la Universidad Barrial. Sí, es impresionante el taller de peluquería. Tenemos que entender que cualquier taller de aprendizaje de peluquería tiene un costo y que hoy por hoy la Universidad está brindando esta posibilidad de hacerlo sin costo alguno. Más en la situación nacional por la que estamos atravesando hoy, estos talleres le brindan al vecino una solución, le brindan un oficio. Así que hay muchísima participación. Hoy acá tenemos aproximadamente 150 personas. ¿Y ya las próximas semanas van a comenzar las actividades a pleno? A partir de la semana que viene comienzan las actividades de peluquería y de electricidad y ya han empezado todas las de costura y la mitad de electricidad. ¿Y cuál es el balance parcial que ustedes como integrantes del equipo coordinador hacen de esta propuesta en este año 2017, que es la continuidad de lo que comenzó el año pasado? Sí, el año pasado empezamos en el segundo cuatrimestre. La participación fue muy buena, no esperábamos esta participación y sí estamos satisfechos y estamos conformes por la participación en la respuesta de los vecinos, en el entendimiento de los vecinos. Estamos muy satisfechos.